Hoy el gobernador Felipe Solar ratificó una vez más a su ministro de seguridad, Juan Pablo Cafiero. Dijo que se está analizando que los agentes de la policía que estén de Franco no lleven armas ni identificación para evitar que terminen masacrados cuando hasta por razones ocasionales puedan encontrarse con un delincuente. Y Juan Pablo Cafiero dijo que la inseguridad deben sentir las delincuentes, no el común de la gente. Hubo un mega operativo también hoy en el que se encontraron en desarmaderos por lo menos 1.200 autos robados ya desguasados. En estos galpones hay más de 1.200 automóviles cortados. Muchos de sus propietarios murieron en el momento en que fueron robados. Son tres plantas con autopartes que ascienden a un valor de 20 millones de pesos. La policía bonaerense desmanteló a una de las bandas más poderosas que se dedicaba al robo de autos y a la posterior comercialización de repuestos. Posiblemente estemos ante la investigación más importante en este rubro. Y nuestro golpe a los desarmaderos es porque queremos cortar con el circuito de comercialización, que es el que favorece esta actividad. En siete allanamientos se detuvieron a 16 personas, incluido el jefe de la organización. Hemos asestado un golpe durísimo, durísimo desde la fase operativa ilícita y durísimo desde la fase económica. Hemos privado de usufructuar una ganancia de 8 millones de dólares, de más de 20 millones de pesos en automóviles robados. Los desarmaderos clandestinos realizan operaciones por más de 700 millones de pesos por año y provocaron 134 muertes a lo largo de 2002.